El Colegio Nacional Técnico Liovigildo Loaiza Loaiza, dirigido por el ingeniero Hugo Mora, rector del establecimiento, celebra sus bodas de rubí, 40 años de vida institucional. Con este propósito se han organizado una serie de eventos, entre ellos el pregón desarrollado la noche del jueves 20 de septiembre, que incluyó un colorido desfile por las principales calles de la ciudad y luego una concentración en el Parque Central, donde se llevó a cabo un gran show artístico, con la participación particularmente de estudiantes del plantel. Estamos festejando 40 años y no hemos querido dejar pasar por alto este gran acontecimiento. Quiero agradecer a todos nuestros compañeros profesores, que gracias a ellos hemos podido impartir en nuestra institución valores y una educación de calidad. El alcalde Joseph Cueva González, la vicealcaldesa Teresa Feijó, directivos, ex directivos del colegio, alumnos, ex estudiantes y población en general, estuvieron presentes en este pregón leovildense por sus 40 años de vida institucional. Las candidatas a reina de las bodas de rubí aprovecharon este espacio para presentarse ante todos los asistentes. Compañeros leovildenses y público en general, mi nombre es Michelle Estefanía Pejó Zambrano. Soy Tania Paola Luay Salidar, cuento con 16 años de edad, curso en segundo bachillerato e informática A. Mi nombre es Gidane Estefanía Machuca Sánchez, tengo 16 años de edad. Mi nombre es Julia Caterina León, cuento con 17 años de edad, curso en tercer año bachillerato contabilidad. Mi nombre es Maria Mercedes Hernández Matanós, cuento con 15 años de edad y curso el primer año bachillerato de información y comercialización cláctica. Soy Madrina Caterina Zambrano Romero, cuento con 17 años de edad, curso en tercer año bachillerato, aplicaciones informales. La elección de la reina de las bodas de rubí del Colegio Leovigildo Luay Salvaiza se realizará la noche del sábado 29 de septiembre en el Coliseo de Litton. El evento galante estará complementado con un show artístico de primera.